Ya no creo en Dios desde que te vi No quería en nada, ni siquiera en mí Solo es una cosa desde ahora aquí Te hice una promesa y la voy a cumplir Ya no creo en Satán desde que me vi No soñaba en nada, ahora te sueño a ti Solo es una cosa desde ahora aquí Me hice mil promesas y no voy a cumplir No vengas, voy yo No te mereces perder el tiempo con un meditabundo Vagabundo de mi feligrete Tienes estar yo solo y se me cae el mundo La verdad siempre duele print Por eso no prefiero hablarte pero escribirte así Te escribo un soneto aunque te escriban mil Sé que en mi cabeza no vas a salir De los escombros de mi corazón De las paredes secas de mi garganta De estos pulmones negros como el carbón De este cerebro que no para de cagarla Desde que trago el aire hasta que empiezo a expulsarlo Desde mis entrañas que están enfermando Desde que te vi cuando iba llegando Desde que te fuiste que me quedé llorando Ya no creo en Dios desde que te vi No quería en nada, ni siquiera en mí Solo es una cosa desde ahora aquí Te hice una promesa y la voy a cumplir Ya no crees hasta antes de que me vi No soñaba nada pero ahora te sueño a ti Solo es una cosa desde ahora aquí Me hice mil promesas y la voy a cumplir No me pidas explicaciones Son cosas de mi interior Algo extraño, mi persona enfermó A primera vista o a primer fallo Falló Intento de dormir Mirando tu foto Esperando Esperando a que va a ser de nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!